Bueno, la respuesta a la tutela impetrada por la esposa del doctor Incapié frente a la vulneración de los derechos del mínimo vital del menor, el hijo, tuvo respuesta el pasado año, en el último día hábil del mes de diciembre, correspondiente en su momento al presidente, que en ese momento era el doctor Carlos Andrés Castro, el cual de manera sucinta podemos decir que la primera corresponde a que no existe ninguna vulneración de los derechos del menor, por el contrario, esta tutela fue dada desesperadamente, se fue dada de una posición temeraria, de un vocabulario soez, el cual asegura o asevera cosas de las cuales corresponden a una futura investigación y es lo que nosotros hacemos el llamado. Si tiene las pruebas correspondientes, por favor, diríjase a la fiscalía o si no a la procuraduría. Y la tercera es que dilatar este proceso no es por parte del consejo, por el contrario, lo que queremos es llevar de manera rápida, con un camino expedito, pero con un blindaje jurídico, pero con este número de tutelas, que en este caso ya son dos tutelas, en el mismo fondo, que de diferente forma, una de manera respetuosa y la otra no, pues lo que ha creado es dilatar este proceso en el cual nosotros estamos interesados en sacarlo más adelante. Ya en el desarrollo, es decir, de manera detallada, lo que corresponde a la respuesta a la tutela, el equipo jurídico fue quien se encargó precisamente de este aspecto. Básicamente es importante resaltarle a la ciudadanía es que la etapa del concurso de méritos se tiene que desarrollar con unas reglas que son para ambas partes. El Consejo Municipal, mediante la resolución inicial que fue la 292 y la posterior que fue la 397 del 2017, estableció unas reglas para el concurso de mérito. Estas reglas se establecieron en unas etapas y la etapa se tiene que respetar, que es la etapa final, porque digamos que lo que se pretende es que haya un nombramiento o una posesión sin respetar las etapas que tienen que finiquitarse y que el Consejo Municipal, por ser una entidad en pleno, tiene que respetar. No se puede acceder a la pretensión de que sea el presidente el que haga la posesión. Digamos que sería un prevaricato a lo que ya se estableció en las mentadas resoluciones que se refirieron. Gracias. 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 Gracias.